Esta noche es duro de tomar, duro de tomar investiga, ¿por qué Ford Sport? Hoy sí que develamos el misterio. Yo fui compañero y amigo del padre. Ay, que el padre no lo quería parece, ¿no? A Ricardito no lo querían. No lo querían, no lo querían, no lo querían. No lo querían, no lo querían. El padre no es que luego quisiera, lo tenía exiliado en Miami, con una beca de 60.000 dólares por mes, pero que no viniera a jorbar acá. No me voy a putaza nunca yo. Yo no te pedí eso. Tampoco opiné de otro. Te quedaría muy mal también. Vos no lo opiné. Estoy bien macho. Legrán se fue de mambo con la sobremesa y Riel la aniquiló. Muchísimas gracias chicos, no tengo tiempo para nada, estoy fuera de horario. Mil perdones, Leo. Yo no hablé nada, Leo. No me dejaba nada. No hablamos, no habló milta, dice. Hola, ¿cómo andas? Bienvenidos. ¿Hay alguien atrás? ¿Hay alguien atrás? ¿Cómo entregó la señora rápido? ¿Cómo no? La ruga. Ayer la endulzamos y hoy estaba más la Lala que nunca. La tenemos en bandeja, muchachos. Se lo dedico este vestido a Daniel Toñetti, mi amigo personal y tal vez candidato. Es decir, le mando un beso. Ayer me reí mucho, fue Camilo a Duro de Omar, la verdad. Estaba en la cama con mi farijita y me reí mucho con los... Bueno, ya eres... Buenísimo. Nos reímos muchísimo, el informe fue fabuloso, así que a toda la gente de Duro, un beso enorme. Estamos súper reconciliados. Esta noche la rompemos en el beat junto a Gustavo Guillén en The Presta Show, segunda temporada. Juan Carlos, manejá con cuidado que viniste el moto hoy, ¿eh? Hoy termino hecho mierda. No, papá, cuídate. Salud. Salud, salud. Salud, hoy la rompemos, papá. Salud. Mirá quién llegó. ¿Quién? Gustavito Guillén. Gustavo Guillén, el actor, boludo. Ah, tiene una banda de cover. Sí, ¿lo escuchaste? Yo no. No, yo tampoco. Pero es... ¿Bus? Twitter, TV, violencia online. En cualquier momento estrangulan a un tuitero. Gabriela Cerruti versus Patricia Bullrich. Gabriela Cerruti. Fernando Iglesias, ¿en serio dijiste que los aportes patronales son un impuesto al trabajo? ¿Qué es esto? ¿Doctrina Patricia Bullrich? Patricia Bullrich. ¿Cuál es tu doctrina? Gabriela Cerruti. La que defendió las jubilaciones cuando vos les bajabas el 13% y ahora con aumento de aportes patronales. Brondona se sumó a la fila de detractores y destrozó a Maradona. Pues no sé qué es el dueño del mundo y para poder hacer algo hay que ir a buscarlo a la China para ver qué tenemos que hacer. Entonces, me parece que así no puede ser. Victoria Onento nos visita en nuestros estudios y la... La sometemos sin piedad al verdadero o falso. Luqueate a los Richard Miami Beach y Zambullita en la web. Entra a facebook.com barra ddd 2010. Mirá los informes. Y opina duro, Grondona Cyber. Patrick Luiver. Patrick Luiver. ¿Cómo te va? Saludalo a Román Riquelme, Luiver, por favor. Román, hermano, ¿cómo estamos? Hola, mono, ¿cómo va? Bien. Todo bien, hermano. Sí, 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 muy bien. Para ti siempre tengo tiempo, tú sabes eso, ¿eh? Tengo tu teléfono que el otro día me pasaron el día que hiciste una nota con Fox también. Pues apunta, llámame, cabrón. Atendés a los periodistas nomás. Quédate a ver, duro de domar. Dani, aflojá con el Twitter y se va a pasear a tu noviecita Pérez Roja. ¡Venga con tu lado! ¡Venga! ¡No, que me da vergüenza! ¡Quince años! ¡Quince años! ¡Oye, siempre quince años me debuto en la televisión. ¡Qué espectacular, espectacular! ¿Para qué era quince, en serio? ¡Vamos! ¡En serio, en serio! ¡Quince años, nunca un éxito! ¡Vale! ¡Nunca! ¡Nunca me fui a la B, tampoco, ¿eh? ¡Ingratado! ¡Nunca me fui a la B, tampoco! ¡Por eso sos hinchado en ninguna vez! ¡Nunca campeón! ¡Ninco! 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 Yo voy a olvidar a Canoza, que me dijo que cuando se reconcilia con alguien, lo invita a la casa a una merienda. Por lo menos yo lo vi hoy en el programa, con Ricardo Forma, cuando se reconcilia. Así que, Vivi, cuando quieras, me invitás a tu casa a la merienda. ¡Voy! ¿Vos querés comer el pecho? ¿Cómo? ¿Qué dijeron? ¿Postre querés comer vos? ¡Claro! Bueno, renovación total en la selección volvió el Pupi Zanetti, que tiene como 42 años. Bueno, se ve que Bastista tiene la cabeza puesta en el 2014, en el Mundial de Brasil. Este, donde va a ser auspiciado por el ANSES. ¡NES! Y para diferenciarse del Diego, el Checho convocó a Zanetti, a Cambiaso, dejó fuera a Pastore. La verdad, Checho arrancamos mal. Y para diferenciarse, además, se está diciendo que Pelé es macho y que le gustó, este, le gustó con una chica, no le gustó con un pibe. ¡Vamos! ¡Aplausos! No son los mejores chistes, pero bueno. 15 años no puedo decir un chiste más. A ver, Rubícana, vamos a saludar al panel de los reconocidos esta vez. Ahora sí, hasta que el Twitter nos fueron los presentados. Tenemos verdadero falso con Victoria Oneto. Un fuerte aplauso para Victoria, que está por las mujeres más sexys del argentino. Hermosa.